A 20 minutos del sur de Cali, les presentamos esta hermosa casa campestre ubicada en el condominio La Morada Jamundí. Por un valor de 1.800 millones de pesos, vivirás generosos espacios abiertos, ventilación natural, ambiente de confort, fresca y sutilmente sofisticada. Cuenta con dos salas cómodas, más espacio para televisión, un comedor principal y auxiliar con ventanales amplios y vista al verde, y una cocina espaciosa con isla y muy agradable. Su piscina con cascada rodea de zonas verdes, árboles frutales, maravillosa vista y amplios corredores. El lote es de 1.500 metros y la casa construida es de 600 metros. La casa consta de tres habitaciones, cada una con vestir, baños despejados de cielo abierto y paredes en piedra. Definitivamente una espectacular área social con terraza amena para disfrutar en familia. El piso y la madera, con diseño exclusivo, muestra la belleza de su espacio. Cuenta con un estudio confortable, con área de oficios, más cuarto de empleada con baño. Tiene garaje para cuatro carros, cuarto de depósito y bomba para el riego del jardín externo. Su administración es de 540 mil pesos. Si te interesa, contáctanos al 321-766-4268. 421-866-4268.